Buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video de Arena Breakout chicos En el dia de hoy les vengo a compartir una historia extremadamente feliz Y extremadamente triste y lamentable chicos Pero bueno, con una compensación de Arena Breakout chicos Resulta y pasa de que en un solo dia me salieron dos teteras chicos Si, a alguien mas de ustedes les ha pasado eso Que en un solo dia les salen dos reliquias Bueno, a mi es la primera vez que me pasa Pero no me fue tan bien Asi que vamos a empezar a contarles esta historia Pues todo ocurrio en cresta, bloqueo, claro que si Yo me vine para aca donde normalmente vengo a campear, ya sabes, no? La gente le llama campear, yo le llamo ser táctico, vale? Bien, pues nada chicos, estuvimos aqui muchisimo tiempo en el complejo Donde normalmente se forman los, ya sabes, los dame que te doy aquí y allá y todo eso Y bueno, la verdad es que no hubo nada, no hubo nada de acción Asi que tocó salir Y antes de salir en este mapa hay algo muy muy bueno Y es que la gente te llama, si, el enemigo te llama, vale? Entonces nosotros estábamos a punto de ir a lutear todo el resto Cuando de repente suenan la alarma de extracción del teleférico Ya sabes que cuando suena eso en los primeros minutos de juego No es porque se van, sino porque quieren que vayas Eso fue lo que hicimos, fuimos hacia el teleférico chicos Aquí como pueden ver estamos llegando a este hermosisimo lugar Que ya se me hizo mi lugar favorito del juego Y ahorita vas a ver por qué Es que chicos, entramos, no había moros en la costa No había nada, yo aseguré mi perímetro No escuchamos pasito, no escuchamos absolutamente nada, vale? Entonces en esta caja fuerte de aquí, vale? En esta puerta que se usa con una llave buenísima Una llave bastante cara Yo esta llave de aquí me la encontré gratis, vale? Entonces entramos aquí, luteamos Y miren lo que había en la caja electrónica chicos ¡Wow! Mi primera tetera Esta es mi primera tetera que me saca en el videojuego chicos Si, no hay otra Así que muy emocionado, me fui a la salida Empecé a tirar bombas por ahí por todos lados Como un loco totalmente feliz Si me hubiese visto mi cara de felicidad hubiese flipado eh Normalmente no suelo grabar mis pantallas con voz Porque me suelo concentrar más en la partida Y hablar con los compas, sabes? No, no hablo tanto así porque luego sale mal Eh, así que nada, hicimos la extracción Nos fuimos Y todo bien, no pasó absolutamente nada El juego prácticamente me regaló una tetera O sea, no hubo ningún problema No hubo una pelea Nada de nada Esperamos aquí en el lugar seguro hasta que llegara Nuestro tren de abordar para salir Sabes? Porque esas cajas son blindadas No pasan las balas Así que aquí salimos chicos Ahí lo tienen 5, 4, 3, 2, 1 Y pa' fuera muchachos Con una tetera Asalto perfecto 15 minutos de asalto 483.421 de loot Con la tetera Y dije, vamos de nuevo Y así fue chicos Ustedes pensarán que es la misma partida de antes Pero no y ahorita vas a ver que no eh Mira, entramos de nuevo y me fui de inmediato al mismo sitio Fuimos al teleférico Y me metí por el mismo lugar chicos Por el que había ido antes Aquí como puedes ver Es mi lugar favorito ya de ahora en adelante eh Eh, y en esta ocasión escucho pasos Ojos Recibí pasos de allá abajito Pero Eh, luego escuchamos más Y se trataba de un bot ¿Vale? De todas formas yo no me confié Y siempre pues Voy de precavido Yo siempre voy precavido No sé que me ocurrió esta vez la verdad eh Pero Pues Iba todo bien Iba todo bien ¿Vale? Fui de nuevo al sitio Y la verdad es que Todo normal hasta el momento Luego aquí llega otro compa Si mal no recuerdo Creo que llega en este momento Recargamos arma Claro que sí Eh Se me cayó el cargador aquí Yo buscando mi cargadera Y ahí está ¿A quién más le ha pasado esto? Que se le caen los cargadores Es que es porque no tienes espacio En el En el almacén Entonces Se te cae No hay donde ponerlo Aquí llegó mi compa con su láser Y bueno No me gusta usar mucho mi láser eh Solo en ocasiones que Deba ser ruché o algo así Bien Escuchamos pasitos ¿Ve? Ahí salieron pasitos Esperamos un rato ¿Vale? Para ver esos pasitos De qué Qué es lo que ocurría ¿Vale? Yo no veo nada por aquí Nada por allá Se trataba de un bot Y ahora lo vas a ver eh Ahorita lo vas a ver Yo salí Exploré Todo eso Mira vi la cantidad de cuerpos Que había allá Bueno eran como dos cuerpos Y había alguien looteado ¿Vale? Ya aquí había Hubo gente Aquí hubo gente Porque esos cuerpos No los matamos nosotros Allá arriba había alguien Pero es un bot ¿Vale? Es un bot Y ahorita se revela el bot Y vas a ver más adelante Cómo va todo de tranquilo De todo va tranquilo Chicos Matamos el bot Que estaba haciendo Espectáculo Y bueno Yo Llevo unos audífonos Buenos en el juego Así que No escuché nada ¿Sabes? No escuché nada Reviso por aquí Por allá las escaleras Oye Todo tranquilo De veras eh Digo bueno Vamos a entrar de nuevo Chicos Y abro la llave Esta de aquí Muchachos Y adivinen Lo que sale Nuevamente Amigos míos Entré aquí Y abro la caja electrónica Y que creen Bellezas Uno Dos Y Otra tetera No me digas eso Y junto a una batería De auto Dos teteras Dos reliquias En un solo día Acompañado de muy buen luz También Aparte de la tetera Wow Yo la verdad estaba aquí Ni me lo podía creer eh Todo lo que yo había sacado Y atentos Nuevamente pasitos Pero Era otro bot Vale Todos los bots estaban Tras de nosotros Lo que me hizo pensar Estamos libres Vámonos de aquí Porque es una tetera Vámonos Y de repente Se escuchan pasitos Vale Pero no volvió a oírlos Hasta que me revienta La cabeza Yo digo ¿Qué? Se me salió el corazón Se me salió el alma Todo Mira Es que este tipo Yo no lo escuché nunca Y los pasitos Estaban para él también Y me escuchó a mí Yo no lo escuché Si vi los pasitos Pero me salieron Del lado izquierdo Y digo ¿Qué es esto? Y mira Él caminó aquí normalmente Y yo no escuché esos pasos Y me mató De lo más fácil Lo más pendejo ahí Y ay papá Luego de esto Se formó una tremenda Trifulca En que murió Mi otro compañero Y solamente quedó Un compañero ahí Totalmente reventado Eh Y llegó otro equipo ¿Vale? De la que me salvé Pero es que Es que yo no entiendo Cómo el juego Me puede amar tanto Para darme dos teteras En un solo día Y solamente dejarme sacar una Todavía no lo comprendo De verdad Que me dieron Dos tremendos derrames En este En ese preciso momento Cuando Me matan ¿Sabes? Es que No entiendo la verdad El compa estaba nerviosísimo Y le digo yo Rodil Aguanta Porque Tienes que dejar Esa tetera ahí dentro La idea era Para que no la sacaran Pero ya habían llamado El teleférico ¿Vale? Al compa Al otro compa Lo matan Al que me mató a mí Si Al enemigo que me mató a mí Lo matan Porque llegó otro equipo Contrario ¿Sabes? Yo ruego De que La tetera Se haya quedado Pero ¿Qué dicen ustedes? Díganme en los comentarios Se quedó la tetera En base a lo que verán A continuación ¿Sabes? Faltando solamente Cuatro minutos Le llega otro Otro equipo A mi compa Ahorita vas a escuchar Que se vuelan Al compa Están en la mochila Escucha Creo que por aquí sale Donde lo matan Ahí está Ya lo habían matado Allá abajo ¿Vale? Al que me mató a mí Ya lo habían matado Allá abajo Lo escuché Y aquí se me granadean Al Rodil A mi compañero Él no es muy buen jugador No lo vayas a jugar ¿Vale? Pero se disfruta el juego Que es la intención De todos los juegos ¿No? Y bien aquí le caen los compas A Rodil Le voy a apuntar Bueno Ahí está Me balancean A mi compa Y bueno Chicos Increíble Se quedó la tetera Ahí adentro O la sacaron No lo sé Díganme ustedes En los comentarios A todo esto Vuelvo a entrar al juego Y esta vez tuvimos que salir corriendo No grabé el momento No grabé el momento exacto Chicos Pero el videojuego Oye En tres partidas me dio muy buen loot Las dos primeras espectaculares La del medio no fue tan buena Pero volvimos a entrar una tercera vez De inmediato Seguido Y me salió pues una Un misceláneo valioso ¿Vale? No tan valioso Pero la verdad es que era Bastante importante el misceláneo Que me salió De un valor de 60.000 Creo que era Ahí para que tengas una compensación El juego me dio Un módulo de láser Pero el chafa Hay un módulo de láser Que cuesta Medio millón Si mal no recuerdo Pero a mí me tocó el chafa Pero digo Con todo lo que me ha pasado hoy Madre mía Esto para mí es un lootazo Así que vámonos Y eso fue lo que hicimos Salimos de inmediato chicos Y como pueden ver ahorita Eh A ver Espérate Dos Uno Y ahí vamos para afuera Con un pequeño botín Después de una gran pérdida Muchachos Ahí está Unos 70.000 coins No está nada mal Un módulo de puntero Y bueno Díganme en los comentarios Que te pareció esta triste Pero espectacular historia Hasta la próxima Chao